Isaías Cifuentes, uno de los líderes del paro cívico en Buenaventura, denunció esta mañana que fue detenido por la policía al tratar de evitar una riña. Horas después fue dejado en libertad. Veamos. Isaías Cifuentes, el líder del comité del paro cívico en Buenaventura, conocido por haber denunciado los abusos de la fuerza pública ante el ministro del Interior, Guillermo Rivera, denunció que fue detenido por la policía cuando intentaba mediar en una riña en la que hubo abuso de autoridad. Es que él dice que yo soy del paro cívico. Todas las personas que son del paro cívico son objetivo militar en esta ciudad. Porque el policía no se llevó preso al que tenía el arma, sino al que estaba sin arma, al que estaba mediando. Cifuentes argumentó que esta detención arbitraria es una clara persecución a quienes lideraron el paro en Buenaventura. La policía lo que hizo fue amordazar a mi amiga, aquí tengo las manos. Ni él, ni nadie puede decir que le falté el respeto y mucho menos que le agredí. Es persecución. Es persecución. Dijo él, ustedes del paro cívico y llegaron los agentes a llevarse. Allá hay un agente que se está muerto de la risa diciendo, dígalo Maturo, dígalo Maturo. Isaías Cifuentes fue detenido en la mañana y liberado horas más tarde.